Música Música Hey que tal mis queridos paletones sean todos bienvenidos hoy martes martes, 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 martes martes de medio y pues bueno amigos estoy muy triste y tambien muy feliz triste porque ya se va a acabar nuestro muro de ganadores multicolor y nuestros ganadores de facebook van a dejar de aparecer, pero el proximo martes vamos a estrenar el muro del terror ah si porque dejarla wey y el dia de muertos aqui esta bien cabrón no puro muerto, puro muerto que original, asi es pendejo entonces ya saben el proximo martes muro del terror lo vamos a adornar y todo bonito va como siempre nos vamos a quitar de tanta guauera nos vamos a poner comodos porque vamos a comenzar y el tema de hoy es que tu no seas ultima conexion de whatsapp no esta padre que te quedes solo en casa que se vaya la luz y que llegues del cine despues de haber visto una pelicula de terror que no tengas señal por mas peor que hacer una llamada dormir pensando en ti mientras tu sueñas con alguien mas que digas que bebe sabadaba chapa azul de viernes no esta padre que subas fotos a facebook de todos los pomos que te vas a chingar porque que inversion no yo veo fotos asi y digo puta madre este wey tiene lana que envidia no inversion de vida presume la felicidad dejo felicidades tener insomnio y que aparte se ponga muy bueno en twitter en la madrugada no esta padre hermano no esta padre que ya se vienen las epocas de frio y tu sin mi mi amor que chulo azul que no vayas al concierto de tu artista favorito porque no alcanzaste boleto pero ah ironias de la vida a quien le vale verga ahi esta primera fila que te toque matematicas a las 7 de la mañana que compres discos piratas y que te quejes de que estan mal grabados que hables mas de tu ex y luego regreses que te diga que ya te olvido y te manda mensajes de facebook todos tus amigos se organizan para armar la fiesta pero cuando se tarda de recuperacha no hay nadie que te hable de la caca en casa de tus suegras que te la pases disparando trago tras trago o un amor en el antro y que al final de la noche te diga tengo novio eres lindo que fumen y tomen a los 15 años que es que pa sentirse libres mierdos pinche bola de ridiculo salir a correr todos los dias y para desayunar tus pinches tacotas asi rellenos de jamon refresco de 2 litros para recuperar las calorias y de postrecito una jepa de nutella no chingue su madre todo el ejercicio que hiciste que va a lavar el coche y que empieza a llover cuando no lo laves mira el sol a toda madre muy bonito pero el dia que lo laves va a llover te lo juro wey asi pasa que sientes que se te sube el muerto ir a los pumas con las chivas en estos dias jajajajaja que antes se ve choteado en sus hijos del nombre de brandon bryan, kevin, justin y es asi que empezamos a la generacion 2013 de empezar a chotear otros nombres como emiliano, santiago, luciano, mexibergas que paso con los nombres bonitos juan, nor, maria, luis ese si esta de la chingada que todos los candidatos prometan todo y una vez que ganan se olvidan de ti no importa en que estes viendo esto y no importa de que parte de mexico seas todo, todo es la misma mamar pasaron a platicando con alguien por chat y cuando ves a ese alguien en persona no platica nada que me digas te amo y apenas llevamos una semana no mames que te compres tallas de ropa muy 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 pero muy ajustadas cuando hablo sabemos que eres un puto puerco que te sientas todo un rapero cuando hablo sabemos que eres un puto puerco cuando nada mas conoces a Porta y Eminem salir con tus amigos a divertirte pero todos se la pasan en el maldito celular asi salir a la calle y ver millones de taxis pero no mas necesitas uno pinches calles vacias o por antes de mañana todos los taxis se llenan que tu pareja, mas familiares, mas amigos cumplan años el mismo mes que existan cuentas de sígueme y te sigo y si que pedo con esas cuentas wey pinche autoestimas tabaco que... no, lo que no sabes es que esas cuentas cuando llegan a un numero determinado de seguidores dejan de siguiente y las venden a las marcas y luego eso no esta padre wey no esta padre neto? si muestra padre que no le des like a este video que no te suscribas que no lo compartas que no me sigas en twitter que no me sigas a mi que no respondas la pregunta de la semana que es cual es tu caricatura favorita? por ejemplo la mia son los caballos del zodiaco puta madre iba a decir la misma no importa wey eso quiere decir que tenemos algo comun y por eso somos amigos recuerda aqui comentar en la parte de abajo tenemos un espacio enorme pagado y patrocinado especialmente para ti para que nos comentes cual es tu caricatura la novia y pues bueno amigos nosotros ya nos vamos los dejamos allí en casita haciendo su tal ayúdame cabrón bueno ya se me salió muerto entonces ahora si nos vemos la próxima semana acuérdense que va a ser el muro de ganadores del terror y espero que este mi amigo Federico nosotros ya nos vamos y hasta la próxima claro que si saliste en el muro de ganadores Fede ahora no si ya lo sabes no tal vez puedo tener suerte la siguiente semana este fue el último muro de ganadores colorido la próxima semana la próxima semana habrá molos de ganadores en el terror suscríbete oh yeah y no cuando me llegan mis cheques y y y y y Gracias por ver el video.